buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos ya en el séptimo capítulo si es que no me equivoco y vamos a resumir todo lo que hicimos el capítulo anterior primero abrimos el portal en el cual nos llevas a las ruinas antiguas también nos encontramos con la parte al otro lado de la parte de la capa de musgo ya he ganado un montón de dinero y creo que eso es lo que hay encontramos ecos un eco dorado rojo y azul ya ahora veamos cómo nos va porque ahora la idea es que ah what esto no ha pasado ojo esto no ha pasado vamos a recoger estos que están aquí y los florts a ver me acuerdo también que vamos a ver el lab me estoy pensando bien mezclarlo con otro no sé con el qué me gusta el limón de el limón de fase me estoy pensando bien mezclarlo con otro no sé con qué pero con con algo ya 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 este parece que no lo mejora ay cómo ay que no se ve tan tan mejor también mejorado ya a ver ya 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 yo pienso que podría hacerlo de roca no sé no sé no sé algo me suena que puedo hacerlo de o de cristal si de cristal estaría bien me equivoqué estamos viendo por aquí por acá vamos a recoger todo lo que hay acá a ver a ver hoy se me lleno yo pienso que aquí podríamos instalar un silo almacén adicional almacén adicional hoy es en serio gaste dinero dinero solamente para ahí está ya entonces guardamos esto hola espérate 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 yo no sé por qué me demolió un silo y aquí puedo poner más cosas aún A esto que le gustaba Creo que la sabía extraña Creo que le gustaba O la O la una zanahoria como tal La sabía extraña Entonces hacemos así Y la tiramos Ok Las zanahoria las quito Y Podría ponerlo aquí Ahí A ver Primero voy a pasar por acá Uno Dos Cometelo Ahí está Y de aquí Vamos a darle de estas pobo fruta Ya Yo pienso que Podría dedicarme a vaciar todo lo que tengo acá Refinería Que tengo mucho Tengo mucho A mucho dinero Listo Yo pienso que podría A ver Por aquí Por allá No Esto no Ah Me pego Que Que perro Vaca Les pasa Ya Los boom También los necesito Vamos a colocarlo en la red de aire No quiero que se salgan Aquí Y acá Entonces Ay Que me quedo atascado Ahí está Otra vez Ya Ya a ver Vamos viendo Bomba novato Si 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 No me alcanza para eso Ya Casi 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 todo Ya El fabricante Una vez que tienes un diseño El fabricante te permite crear artefactos Usando recursos Almacenados en la refinería Ya Ya Ok 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 Ya Ya Los de bien no creo que se requieran mucho Así que Vamos a dejar Yo creo que es Si A ver A ver Ya ok 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 Entonces Vamos a dejar Plort miel Plort fósforo Ya Vamos viendo Con este dinero aún no me alcanza para nada Pero Vamos a hacer Apiario Recursos de las abejas salvajes Entonces Creo que podría crearme un corral Ya No se puede No se puede vacaspirar ni disparar Pero puedes ver todos los sitios Construidos En el mundo Donde puedes Echarle Tu Donde puedes Colocar Tus Tus cosas Vamos a hacer Vamos a hacer un corral Con muros altos Y voy a pensar Mezclar Solamente para tenerlos ahí Solamente Para eso Vamos a poner Voy a buscar aquí Vamos a traernos todos estos slimes Que como no me sirven Para Otra cosa Nada más que para crear Plorts No me sirven para el dinero Es en serio Cada vez que yo me llevo más Aparecen más Lol Creo que con 50 de estos Estamos listos Yo creo que con Yo creo que con 15 y 15 Estamos bien O 30 No sé Creo que sí sé Que voy a tener que ocupar Harto de esto Ocho Necesito que me saca una más Nueve Diez Tendría que haberlo pensado así Mejor Ya 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 Ahora ¿Por qué coloqué ¿Por qué puse De estos? Por el simple hecho De que Necesito Plorts Rosa Necesito Ojo Plorts Rosas Para El La vida de la zanahoria Una red de aire Una red de aire 425 Vamos viendo Cómo se mezclina esto A ver Acá se está mezclando más Se está mezclando Se está mezclando Se está mezclando Ya 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 A ver Ya Que se lo coma Que se lo coma Que se lo coma Ya, entonces vamos a sacar solamente el sobrante Ya Ya, 14 slimes que se pueden ir perfectamente al lugar donde estaban Obviamente no aquí en el rancho, sino que para el lado de acá Rompe vaina de tesoro Te permite evitar los candados en las vainas de tesoros básicas ¿Cuánto me piden? 4.500 4.500 que lo puedo conseguir ahora Si yo que no los consigo ahora 4.500 Esto no los voy a poder ocupar para eso Esto tampoco Los boom si Los de charco no A ver, a ver, a ver, a ver Ahí Y ahí Entonces ahora hacemos No Aquí A ver, me hice un apiario Voy a hacer un taladro y una bomba Entonces ahora colocamos el modo T Y colocamos aquí Y colocamos aquí Sacamos el modo Ya Ok, 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 ok A ver A ver, sé que ustedes son droopy O sea, que comen mucho Y les gusta comer en realidad Ya Ya Han dejado más Acá más Yo creo que podría irme para allá Mi perro vaca Es un bebé Ok, 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 ok Ahí sí Ya Entonces La saboya extraña Va para usted La remolacha Corazón va acá Y vamos Quitando todo lo que hay acá Vamos Vamos por aquí Por acá Listo 5.511 Ah no 5.111 Ahora sí Vamos por aquí Rompe vaina de tesoro Entonces Ahora Con estos que están acá Voy a darles A ver Primero voy a Voy a echarle estas zanahorias A Los slime de acá Ya Ya Recolector de plort Y vamos recogiendo Faltaron algunos que Entonces Vamos haciendo así Así Entonces llego Y he hecho No Te ladro Necesito Necesito Dos más Ya A ver Yo creo que Dentro de toda esta masa De Slime Con espinas Yo creo que puedo Echarle Sí A los de acá Tres Tres Un apiario Listo Entonces Ahora Tenemos Seis máquinas Trabajando Sacamos La pobo fruta A ver Ok 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 a ver no se ve ningun slime asi como si el de alla entonces vamos viendo vamos vamos 111 11 11 a ver recursos enterrados ya entonces una vez he hecho esto jodo ya estos van para alla ya ahi estan tenen 2 terminamos con esto y ahora podriamos decir que recien uy que cuesta mantener un rancho yo se que ni siquiera tengo la otra extensión es cuesta vamos a seguir llenando ya ya y ahora si no no un faldo la zona abre ya entonces vamos viendo por aqui por aqui a ver necesitamos buscar rompevain una una vaina vaina de tesoro a ver si por aqui porque ahora como salio eso yo creo que el juego consiste el el objetivo de ahora consistira en en buscar vainas vainas de tesoro a ver si a ver si encontramos por ahi por aqui uno menos esperate donde perro por acá por acá creo que si le guía agua no creo que le gustó no creo que le haya gustado si le habría tirado agua lo único que si se es que lo escuché por el sonido a ver por aqui por allá no hay una vaina por aqui el pollito no el pollito se me queda a donde esta el pollito ahi esta el pollito ya A ver, el pollito me lo llevo yo Para que se quede aquí Al igual que este pobre pollito Que también se queda aquí Este pollito también Se queda aquí Con una mamá Ahí Ahí sí Ya, yo me voy Ya Vamos por aquí Por acá Por allá Aquí encontré una A ver What is this Slime fossil Si la historia pudiera sonreír Se vería como esto Ay, que tierno Es tierno por la carita Por la carita que tiene ahí Bien Allí en la Petria Vamos por aquí Por acá Vamos a subir un poco Listo A ver Vamos por aquí Por allá Ya Ya Aquí yo me acuerdo Aquí creo que hay una Hay una vaina de tesoro Aquí hay una vaina parece En efecto Aquí hay una Árbol de esponja Un esponjoso árbol de esponja Que puede almacenar mucha agua Durante Los meses secos Y acá hay otra Parcela de hierba coral Este suave coral rosa Es un hermoso lugar Para tomar una siesta ¿Qué pasó? Ya Vamos por aquí Y yo pienso que Vamos a tener que dejar Estas cosas aquí Bueno El slime fossil Si Fossil slime Pero el resto de las cosas No creo A ver Vamos por acá Y A ver Ya Recogimos algo De una vaina De una vaina Dos Creo que tres vainas de tesoro Tres de no sé cuántas Dice que está Ah Listo ya Vamos a ver Que es lo que tiene No está listo El de acá ¿Qué son estas cosas? Jalea de piedra Es Es al mismo tiempo Tanto sólida Como blandita Slime fossil Espiral de vapor Espiral de vapor Si lo buscas Encontrarás Algo maravilloso Asiste primordial Esta cosa Es de la prehistoria Ah Esto está Casi nada Seda de abeja Se puede usar Para hacer Una excelente vela Aromática Si es que disfrutas El olor De las glándulas Abdominales De la abeja Ya vamos Mirar por aquí A ver si hay otro Que está listo Por aquí Ya Veamos Si hay suficientes No No hay suficientes Recursos No hay suficientes Recursos Ya 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 Entonces siendo así Estamos Listos Parece Hemos recogido Varias cosas No sé Si me No No tengo nada Curiosidades No me deja Para nada Entonces Terminamos Con esto Y veamos Por acá Si hay A ver Recogemos Esto Esto Está saliendo Más Perro Vacu No tan Bebé Ya Vamos a mirar Si hay zanahorias Si por lo que Estoy harta Zanahorias Por aquí Vamos a ver Por acá También Estos Se quedaron Sin zanahorias Habrá Más zanahorias Por acá O no A ver No No hay Arriba Lo he echado Corazón Ahí Pero A ver Ay 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 Yo Pienso A ver Vamos a dejar Las gallinas Por un rato Los rogallos Por aquí Por un rato Y Vamos a buscar Aquí Los slimes De cristal Ya Tenemos Todo esto Ya Ok Y Vengan Para acá Si Los necesito Listo Ya Y ahora Creo yo Que tendríamos Que dirigirnos Antes de irnos Para ese lado Allá O sea El lado Allá Que es El lado Salvaje Del rancho Vamos a Darle comida A estos Pobres Que están acá Entonces Le di suficiente Por estos lados Por estos lados Por estos lados Por estos lados Vamos por acá Por estos lados Y por estos lados Y a ver Vamos viendo Cuanto me da No todos Comieron A ese Le faltó A ese También Le faltó A ese También Le faltó A ese También Le faltó Y a ver Cuantos Hay Ah este Ya está listo Ya Uh Más aceite Primordial Vamos Será Vas Vamos a necesitar Flor rosa Ya Vamos a necesitar Flor roca Y vamos a hacer Uno de estos Como uno de estos Y uno de estos Entonces Pescamos la T Talada de la pendri Bomba novato A ver La pendri Disparece Entonces Una vez Estamos Una vez Que estamos Listo Ah Y a este Le faltó Ya Sigamos A ver Uh Jalea Petrea Que dice Que es tanto Sólida Como blandita Ya Dale Vamos a eliminar Mucho Ay Ya Sigamos Ahora Ahora si Podríamos Tirarnos Para el lado De allá Que no se Por que Hago esto Que Ya A ver Vamos por aquí Por aquí Y La ultima vez Que jugué Me acuerdo De que Para este lado Ojo Para este lado A ver Vamos a recoger Unas cuantas Gallinas Gallinas No De este lado No Este lado No Es por el lado De allá El lado De allá Vamos a recoger Estas de atrás Estas de acá Mira y salieron Más allá Pero bueno A ver Y parece que Allá Al fondo Se ve En efecto Se ve Rogallo Mayor Sacude Las plumas De su cola Y nadie Le importa Y a nadie Le importa Más Bendecido Voy a colocar Acá Y faltó A ver No se llena Aún Espérate 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 Kiss Pelota de playa O sea Me estás O sea Me estás tratando De decir A ver Me estás tratando De decir Que Que en Cada Costa O al menos Lo que aparenta ser Hay un Hay un juguete No Te me vas conmigo Necesito Necesito Carne Necesito Necesito Más carne A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esos ojos De slime Esa cara Me dice Que hay Un Ahí está Ya Otro Oye Oye Ese slime Me dijo Al tiro Me dijo Aquí Al tiro Hay un alquitrán Aquí Conejo Y que hice yo Fui Y lo maté Los de Kill A ver Cómo era Los de Los de Salquitrán No sé Cómo se llamaría Eso Pero Se llamaría Lo elimine En realidad Ay Es en serio Le falta Falta A ver Tú te estás Yendo para allá No quiero eso Yo quiero que tú Te vayas Que tú te quedes Acá A ver Eso En serio ¿A dónde está? O sea Necesito más gallina ¿Verdad que arriba? Por la parte Ahí Me pegó Encima Por este lado Por este lado Había Ah Es un azul A ver Vamos al mapa Estaríamos como al frente De eso No sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy Uy Ya A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco No se llena aún No se llena 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 Eso me está entrando Preocupando un poco Porque eso significa Que tenés que sacar Las gallinas De mi gallinero A ver Vamos a sacar Lo que sé ¿Cuántos Guayinas Acabo de ver por ahí Acabo de ver Como unas cinco A ver Poco fruta No me sirve Voy a llevarme A todos lados Acaboca que hay acá Y además Incluso me sobró A ver Tú te vas a quedar ahí Junto con todo eso Ay Qué lindo Tío Está comiendo Es en serio A ver A ver Ok Yo creo que con esta cantidad Ya estamos listos Ya Ahí está Ornamento Manubrio ¿A qué te refieres Con eso? Manubrio Bueno Bueno Hasta gallinas Se quedan acá Ya Ya no las necesito Entonces Reventamos Casi todos los gordos Falta esta de acá Que es un Tiene Tiene como un diseño De regalo Ornamento Ornamento De erviche A ver Me está diciendo Que estoy recibiendo Un ornamento Que en realidad Yo no he visto ¿Cómo me pego Vaca? Pasa eso Bueno Pero sigamos viendo A ver Qué es lo que hay Aquí del otro lado A ver ¿Dónde estamos en el mapa? Ah Estamos del otro lado Ya Según el mapa Dice que vamos Yendo más por aquí Ok Como que esta vuelta Me parece un poco Conocida No sé Ah no Nada que ver Nada que ver Nada que ver Espérate ¿Es idea mía? ¿O escuché como Esto es lo de Slime salvaje? No Pero se ven bonitos Ah Se ve Si eso Era bonito Verlos Cuando estaban Haciéndose El A ver Aquí hay una recarga De agua A ver A ver A ver A ver Pero yo Que te voy a dar De esto Ah Ya lo llené Ya Una llave Otro ordenamiento De riche ¿Cómo perro Va a que a pasar Eso No No A ver A ver Más interesante Que ver Por aquí Vamos a esperar Un rato Mi instinto Parece que me dijo Depósito cronometral Cronotemporal Violeta Es una vuelta La que me acabo De dar Ahí hay una Azul Bajamos Bajamos Y Estamos de vuelta Ahí 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 Sigamos 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 Ya Entonces Ahora Tengo Una llave Ya Ok Esto ya está en lleno Esto ya está en lleno Y por lo visto Tienen hambre ¿Cómo perros Vacas Tienen hambre? Ah Es que no lo Están Muy lentos Ya Vamos a Poner esto Pucha Ah Subió Ahora Ya Ok Entonces Vamos a poner aquí El armamento Manubrio Y dos Fornamentos Derviche Ahí Y ahí Yeah Ya Ah Y aquí hay más Aquí hay más A ver Aquí habían unos Que tenían cara De hambre Ahí hay otro 73 73 50 Y acá hay más Más aún Más aún Ya Ok 24 24 24 Entonces Para la próxima mejora Lo más probable Es que nos encuentremos 6178 Ok Aquí tengo más Y tengo aquí poco fruta La poco fruta Me sirve bastante Para lo rosado Entonces Aquí voy a dar 1 2 3 4 5 6 6 7 No Sabéis que mejor Doy todo eso Ya También le doy de esto Ya Ahora vamos a ir Por acá Por acá Por acá Por acá Taladro avanzado Ya 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 Ok Ahí No me quedan más Para darle Ah pero tienen aún Ya 27 27 Y parece que hay más La verdad que Lo tengo que comprar Ahora Taladro avanzado Taladro avanzado Si 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 Entonces vamos a poner aquí Aquí Y aquí Entonces esperamos esto 4 Listo Ya A ver Por el otro lado No se ve nada más Ya Entonces La duda es que Que podríamos hacer Con la otra llave Esto lo vamos a ver En el episodio En el siguiente episodio Ya Y Esto ha sido todo Ya Este Este video Ya Si quieren seguir viendo Más contenido Por favor Suscríbanse Y si les gustó Y si me quieren apoyar También Me pueden dar Un like Un me gusta Ya Eso me serviría De gran apoyo Ya Ya vamos a darle A la zanahoria Zanahoria A estos slimes Y el próximo episodio Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Con esta llave Que tenemos aquí Ya Vamos a darles A esto Vamos a darles A los que están acá Ya Lo otro Lo vamos a echar Acá No aquí no Aquí si Ya Al otro lado Ya Y bueno Nos vemos en otro video Adiós